Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. El pasado fin de semana, Andújar ha vivido dos importantes citas. La primera, convocada por la Diputación Provincial y la participación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, tenía como objetivo dar la bienvenida a nuestro aceite. Y así fue, porque la presencia de 100 productores mostrando la calidad de sus aceites completó las plazas de la Constitución y de España con su sextant, permitiéndonos conocer de la mejor manera posible, que no es otra que probándolos, la calidad de la totalidad. Evidentemente, teniendo en cuenta que sobre gustos no hay nada escrito, cada uno de los visitantes eligió para sí el que más les satisfizo. Lo que sí hemos podido comprobar es que las ventas, sobre todo las del sábado por la tarde, fueron muy importantes para la totalidad de quienes quisieron estar entre nosotros con sus aceites como bandera. La presencia de los televisivos David Broncano y de Enrique Sánchez, cada uno en su especialidad, fueron la atracción de los asistentes que apoyaron sus respectivos parlamentos y que recibieron todo tipo de felicitaciones. La Diputación Provincial ha sabido elegir a dos personajes muy mediáticos para apoyar esta celebración y fue evidente que consiguió el objetivo de convertir en una fiesta el pregón del primero y el nombramiento como embajador de nuestro aceite del segundo. Los asistentes, que la mañana del domingo volvieron a ser los protagonistas disfrutando de la enorme oferta de aceites allí presentes, se mostraron incondicionales de la celebración y a decir de los representantes de las diferentes cooperativas y almazadas de la provincia, el resultado económico por inesperado se puede calificar como de un éxito. La otra cita, no menos importante, fue el desarrollo de la convocatoria electoral realizada por la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza para los próximos tres años. El ganador, como ya conocen, fue el equipo encabezado por Manuel José Gómez, que ya ocupaba el cargo de presidente desde hacía más de un año tras la salida de Manuel Vázquez y que obtuvo 400 un voto. Detrás, José Carlos Millán, que consiguió 271 y la candidatura de Guillermo Cervera, 139 votos. Se registraron 19 papeletas en blanco y dos nulas. El elegido ya tiene definido su equipo. La terna figura como vicepresidente Ángel Miguel Soto y como administrador Antonio Caballero. En cuanto al reto que tiene por delante la Junta Directiva recién elegida para los próximos años, sin duda que la celebración del año jubilar que tendrá lugar en 2027 y que demandará un esfuerzo enorme de las partes implicadas y que necesitará del apoyo de las instituciones y no menos de la feligresía. Ante esta convocatoria, la cofradía deberá plantearse su propia realidad y el hecho de que de los más de 1.700 cofrades censados solo hayan votado 832 que exige una reflexión a fondo de la situación. Lo mismo que debe hacerse con respecto al número de cofrades ya que el actual muestra un descenso preocupante y por otra parte, aumentarlo hasta alcanzar una cifra que confirmara la pasión y la fe que muestran en la calle quienes aseguran ser devotos fieles e incondicionales de la Virgen de la Cabeza, especialmente cuando llega a la romería. Sin duda, como hemos dicho, mucho trabajo por hacer tiene la Junta Directiva recién elegida. De nuestra parte, enhorabuena y los mejores deseos de un recorrido en paz y armonía hasta conseguir los objetivos propuestos. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Les contamos lo que ha pasado en Andújar en un fin de semana intenso y que nos ha dejado noticias como las que les adelantamos en titulares. Manuel José Comez ha sido elegido presidente de la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza con una amplia mayoría. El Partido Popular coordinará las delegaciones de Alcaldía de Vegas de Triana y El Sotillo. Éxito abrumador de la decimoprimera fiesta del primer aceite de oliva virgen extra que se ha celebrado en Andújar este fin de semana. Les contamos además los eventos que ha habido este fin de semana y actividades también en Andújar y terminaremos, como todos los lunes, con nuestra información deportiva y la agenda del día. ¡Comenzamos! Empezamos con las elecciones a la cofradía matriz. Manuel José Gómez Martínez es el presidente electo de la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza. Ha ganado con solvencia a las dos candidaturas que también se presentaban. En total hubo 832 votos de los 1.772 cofrades que tenían derecho a él. Ha votado el 46,95%. Bueno, el José Gómez ha obtenido 401 votos o lo que es lo mismo el 48,19%. José Carlos Millán 271 votos el 32,57% y Guillermo Cervera el 16,7% de los votos o lo que es lo mismo 139 votos. Hubo además 19 votos en blanco y dos nulos. Estas son las primeras impresiones de Manuel José Gómez al conocer el resultado. Bueno, pues la verdad que es muy agradecido a los cofrades que son la piedra angular de nuestra cofradía matriz y que son los que han decidido que estas elecciones hayan resultado como la cofradía. Por supuesto que ahora más que nunca hay que hacer el mandat vienen tres años muy bonitos pero sobre todo viene una grandísima responsabilidad de futuro 2028, 29, 30 y sucesivos no se nos puede olvidar a ningún cofrade. Por tanto mi agradecimiento sincero a todos a las dos ternas que han concurrido a estas elecciones igualmente vamos a hacer cofradía a todos creo que es la gran responsabilidad que esta noche asumimos aunque nosotros hayamos sido los más votados pero por supuesto hay que contar con absolutamente todos los cofrades todos ellos son los que van a sumar para el futuro de nuestra cofradía matriz. Sí, la verdad que sigue apabullante el respaldo esos 800 y pico de cofrades que han venido a depositar su voto y la verdad que bueno estoy muy contento lógicamente. Claro el trabajo empieza desde ya había muchas cosas en cartera que hay que ir desarrollando adquirí un compromiso tremendo que es el tema de los estatutos vamos a llevarlo a rajatabla y creo que eso es un buen comienzo amén de conseguir que todos los gastos que estamos ya desarrollando en parte y los que quedan por desarrollar que se cumplimenten para que el 2027 vaya caminando pero vuelvo a insistir esto no se acaba en el 2027 vamos a vivir esa euforia de 800 años sin embargo hay que tener en cuenta que vamos a seguir trabajando por y para ella en los años venideros y con elecciones continuamos el partido popular coordinará las delegaciones de alcaldía en vegas de triana y llanos del sotillo tras las elecciones celebradas este fin de semana en ambas pedanías joaquín águila será el delegado de alcaldía en el sotillo mientras que antonio márquez seguirá de delegado en vegas de triana es la primera vez que el alcalde de andújar y los alcaldes pedanios de las cinco pedanías de nuestra ciudad son al mismo tiempo del partido popular jesús estrella presidente del partido popular de andújar nos hace una valoración de estos resultados con las elecciones para la elección de alcaldes pedanios tanto en la vega de triana como en el sotillo sin duda el partido popular de andújar ha hecho historia porque no solamente revalidamos después de 12 años la alcaldía de vega de triana con el 83% del apoyo de los vecinos y vecinas de vega de triana sino que también por primera vez en 45 años el partido popular gana en el sotillo con un porcentaje de votos muy importante más del 60% y por tanto con dos alcaldes pedanios nuevos del partido popular uno que revalida que es el caso de antonio márquez en la vega de triana y uno que se estrena por primera vez como es joaquín águila que bueno pues que también se incorpora como alcalde pedanio en el sotillo con esto hacemos historia en esas dos pedanías pero también en andújar porque por primera vez andújar y sus cinco pedanías están gobernadas por el partido popular lo cual demuestra el apoyo el refrendo el aval de los vecinos vecinas de andújar a lo que supone el proyecto político del partido popular en nuestro municipio un proyecto político que se caracteriza por la capacidad de gestión por el compromiso de inversión y con un balance de resultados que salta a la vista en inversiones que llevaban demandándose más de 40 años y que se están viendo gracias al gobierno de la Junta de Andalucía y gracias al gobierno de Juan Moreno y gracias a la buena gestión del ayuntamiento de Andújar con Pago Carmona al frente del mismo luego por tanto la satisfacción del partido popular es ver como el trabajo que día a día desarrollamos en favor de nuestros vecinos y vecinas tiene el apoyo mayoritario y nos permite seguir gobernando en Vega de Tiana y por primera vez en el Sotillo y con ello gobernar en toda Andújar tanto en Andújar ciudad como en las 5 pedanías y nos adentramos en lo que ha sido el evento principal del fin de semana la decimoprimera fiesta del primer aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén que se ha celebrado en Andújar con un gran éxito de público llenando la plaza de España y la plaza de la constitución interesándose no solo por la inauguración y las actividades que giraban alrededor de la fiesta que fueron muchas sino que también los están estaban concurridos de personas interesándose por las distintas calidades y variedades que en Andújar se han dado a conocer de aceite de oliva virgen extra el precorreo de este año para esta fiesta ha sido David Broncano y el embajador Enrique Sánchez ambos estuvieron a la altura tanto en el discurso que desde el escenario han dado al público asistente como a la hora de atender a todas las personas que les solicitaban una foto o un simple saludo grandes como profesionales y grandes también como personas al ser tan accesibles y mostrar esa empatía con las personas que les mostraban su cariño Escuchemos ahora las intervenciones que para los medios de comunicación hacían representantes políticos y protagonistas de la fiesta del primer aceite Esto era lo que nos decía Paco Reyes presidente de la Diputación Provincial de Jaén Creo que hace 11 años la Diputación Provincial de Jaén tomó una gran decisión y sin lugar a dudas acertada y es organizar la primera fiesta del aceite de oliva del aceite temprano de la provincia de Jaén acompañando al esfuerzo que los agricultores y agricultoras hicieron en su día apostando por la calidad en vez de por la cantidad Desde el minuto 1 desde el año 2013 contamos con el apoyo de la Junta de Andalucía para esta iniciativa que sigue apoyando este evento y que contamos año tras año con la colaboración de los ayuntamientos donde se celebra en este caso el Ayuntamiento de Andújar y convertimos esta fiesta del primer aceite en ese gran escaparate del aceite temprano un aceite temprano que sin lugar a dudas posiciona a Jaén no solamente como la principal productora de aceite de oliva del mundo sino como los principales productores de aceite de calidad del mundo fruto del esfuerzo del trabajo de los agricultores y agricultoras del mismo y el cariño que le hacen cuando se está recolectando cuando se está trabajando a lo largo de todo el año hoy son 97 aceites los que vamos a tener la oportunidad de degustar ver también el aceite aplicado a la cosmética o la madera de oliva en la artesanía pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo conquistar nuevas cocinas conquistar nuevos paladares y convencer a la ciudadanía que consumir aceite de oliva es consumir en unos productos de calidad que además desde el punto de vista de la salud es imprescindible y además junto con el resto de productos que forman parte de la dieta mediterránea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad y no dejar este momento para invitar a todos aquellos y aquellas que queráis pasaros por Andújar durante los próximos dos días en ese amplio programa de más de 50 actividades que podréis hacer en familia porque hay actividades para todos los públicos y como no pues agradecer la presencia de David Broncano que inmediatamente dijo que sí por supuesto de Enrique Sánchez que día a día está hablando del aceite de oliva y virgen extra y de la importancia de su cocina en ese gran escaparate que está en el sur como David lo hace hablando de Jaén hablando de Orcera hablando de aceite en esa magnífica plataforma que tiene ahora en Televisión Española así que gracias a todos y a todas por su parte David Broncano cómico monologuista y presentador de la revuelta de la 1 de Televisión Española nos descubría que él había vivido en Andújar durante un año estoy muy contento de estar aquí yo viví aquí de niño un año porque mi madre trabajó aquí y me parece bonito me pone contento volver aquí años después a ver aquí vuestro sitio tan bonito es un sitio espectacular os agradezco mucho que me hayáis tenido aquí estoy muy contento también que tampoco lo sabía al llegar cerca de aquí de Andújar lo que ha dicho el alcalde de Lince no sabía que aquí había tanta población de Lince que es verdad donde se empezó a recuperar y demás me ha parecido precioso porque he visto en un par de sitios atención cuidado porque Lince Ibérico porque cruzan supongo algo así y me ha parecido súper bonito ver Lince Ibérico y Olivos todo junto como dos símbolos de España de los más importantes así que es un orgullo para mí estar aquí con todos vosotros yo siempre que vengo a Jaén normalmente voy a mi pueblo a la sierra que se entra por otro lado no se entra por Despeñaperras pero en cuanto paso en cuanto pone despedida de Castilla-La Mancha bienvenido a Andalucía me pongo andaluzos de Jaén en el coche siempre en cuanto entro lo canto porque es bonito hay pocos poemas pocas canciones tan bonitas que estén dedicadas a un gremio en concreto a una profesión como los olivareros como los aceituneros entonces a mí aparte la broma me emociona de verdad porque es pocos poemas en España y pocas canciones tan importantes que se convierten en un himno oficioso se han dedicado a un oficio tan noble como el de los aceituneros y aceituneras entonces hoy en cuanto he llegado me lo he puesto lo he cantado un poco se me ha saltado una lágrima y entonces voy a intentar seguir sin emocionarme pero la verdad es que es un gusto estar rodenado de aceituneros y aceituneras como todos los que estáis aquí yo cada vez que vengo a Jaén y veo los olivos paso de la mancha y tal que es bonito también pero bueno no tiene olivos casi me siento es una emoción grande cuando llego ahí a la sierra y además no sé si conocéis la sierra de Segura os animo a visitarla porque es verdad que de Jaén se conoce por supuesto lo que estamos hablando hoy aquí la aceituna los olivos el aceite y demás pero se sabe poco que hay sitios montañosos que hay un parque natural tan bonito como el de la sierra de Segura os animo a visitarlo yo cada vez que vengo me siento como Frodo en el Señor de los Anillos volviendo a la comarca como un es verdad como esa parte bonita como esa vuelta al sitio a tu hogar a donde te quieres a donde estás cómodo y donde estás a gusto y tal y cada vez que vengo me pasa yo aún así tengo bueno llevo mucho tiempo viviendo en Madrid y demás tengo siempre cerca la provincia y demás yo tengo en mi casa tengo en la terraza en mi casa vivo en el centro de Madrid tengo un olivo pequeñito pequeñito de un metro y medio que intento barear todo en cuanto llega el invierno con un lápiz prácticamente porque no me da pero me gusta verlo ahí al despertarme un olivito pequeño porque es bueno porque son las raíces y porque es lo más bonito que hay y aún así yo llevo toda la vida hablando del aceite de las olivas y de la aceituna y tal y a su vez tengo que confesar que no he bareado nunca jamás en mi vida o sea no he ido nunca os pido perdón nunca he aportado en ese sentido pero que a veces yo en el pueblo sobre todo porque mi familia mis padres eligieron mis padres son madrileños pero eligieron vivir aquí que es algo que me parece precioso lo que hablabais antes de aparte donde uno nace luego donde pase como decías me parece muy bonito que entre todas las partes de España donde ellos podían elegir vivir porque bueno eran funcionarios y podían elegir plaza y demás decidieron venir a la Sierra Segura y en concreto a Jaén y es algo que a mí me ha hecho ser quien soy y es algo que me hace estar súper 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 contento pero precisamente por eso yo no tenía tradición en mi familia ni nada de tener olivas por tanto la típica cosa de los niños de ir a las olivas del abuelo del tío tal yo no lo tenía entonces me he pasado toda la infancia intentando hacer que sabía de la aceituna y decir palabras al azar pues yo yo decía que es el estalle ya no ahora de esto sin saber está rico el alpechín intentando mezclarme con esto pero sin saberlo nunca entonces en algún momento algún día voy a ir a varear pero es verdad que cada vez que me lo cuentan cuando luego pruebas el aceite y cuando lo llevas a cualquier sitio y la gente lo prueba y le encanta y demás creo que no se sabe que es de los productos gastronómicos digamos más valorados y más más preciados y con un sabor tan tan potente y creo que de los más difíciles de conseguir o sea la extracción o sea la agricultura del aceite es de las maduras y creo que precisamente esa mezcla entre lo difícil que es conseguirlo y lo bueno que está es una es una cosa especial y quiero celebrar con vosotros y quiero agradecer a todos los como decía aceituneros y aceituneras todo el trabajo que hacéis cada invierno así que por favor no paráis con ello con Enrique Sánchez cocinero del programa de Canal Sur comételo tuvimos el placer de hablar y de preguntarle sobre andújar y sobre las bonanzas del aceite de oliva virgen extra bueno esencial no indispensable o sea a mí me puede quitar hasta el cuchillo me puede quitar el salero incluso el fuego el calor pero el aceite si me lo quita me quedo gastronómicamente desnudo o sea es impensable para mí no tener virgen extra a la hora de cocinar en las materias primas que hay en Andalucía los agricultores esas cosas que sacan en sus huertos el equipamiento ideal es el aceite claro es que estamos hablando de un ingrediente que tiene la capacidad de tener presencia por sí mismo o tú el aceite a ver qué ingrediente hay que tú digas bueno el jamón que lo pones con pan está bueno pues el aceite le pasa igual pero es que además mejora todo lo que toca es que a un buen jamón tú le echas un chorreón de virgen extra por encima y gana es que a un pescado que ha hecho a la plancha le echas un chorreón de virgen extra y gana a una ensalada cualquiera a una receta a un bizcocho y eso solo está reservado yo le digo a los ingredientes del Olimpo y el virgen extra y de esta tierra es uno de ellos el embajador del aceite de oliva cuando le llamó el presidente de Diputación bueno ¿qué pensó? mira no había terminado y le dije que sí pero chiquillo si no te he dicho el día sí, sí, sí cuenta con ello pues mira al final realmente te lo digo de corazón no es una responsabilidad porque es algo que vengo haciendo desde hace muchos años es que yo creo que si fuéramos no sé a lo mejor en el estado de Arkansas pues te diría oye hay que defender el sirope de Arce pero es que nosotros tenemos la enorme suerte de nacer y vivir en una tierra que es la capital del mundo en el aceite de oliva virgen extra que es gastronómicamente único saludablemente es único entonces que yo creo que o sea no le encuentro un por qué no tenemos que consumir este producto hay que consumir sí o sí ¿habías estado en la Andújar antes? pero muy breve muy breve de esto es lo típico que paras con tus padres de pequeño a comer y ayer no me vine con tiempo me dijeron te vienes directo para el evento y dije no entonces me vine por la noche estuve paseando por sus calles por la noche y yo me he levantado temprano y he estado paseando y es maravilloso una ciudad en la que la noche es bonita y el día es bonito eso está reservado solo a grandes lugares muchísimas gracias a vosotros siempre por su parte la Universidad de Jaén estuvo representada por Alberto del Real Alcalá vicerector de comunicación respaldo como vicerector de la Universidad de Jaén a este evento que es maravilloso del primer aceite que además se celebra aquí en la ciudad de Andújar una ciudad más importante de la provincia hoy representando a nuestra tierra y decir muy brevemente que lógicamente la Universidad de Jaén va a estar en todo lo que necesite el sector se pone a su disposición sabemos que el aceite de oliva y el aove es la base de nuestra gastronomía no por cualquier cosa tenemos cinco estrellas Michelin en nuestra provincia de Jaén cuyos platos son todos la base el aceite de oliva de origen extra y deciros que ante los retos que tiene este sector la Universidad de Jaén va a estar ahí apoyando para que sigamos siendo primera productora del mundo de aceite de oliva como sabéis la provincia de Jaén produce mucho más que toda Italia junta de aceite de oliva y que ante esto la receta es innovación 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 felicitar a los organizadores que tengo aquí al presidente de la Diputación Provincial a los demás colaboradores a la Junta y deciros que estamos encantados de estar aquí en este pueblo que también ha sido mi ciudad y que enhorabuena a todos y felicidades a todos los andujereños muchas gracias el delegado de la Junta en Jaén Jesús Estrella apostó por la investigación y la digitalización del sector del olivar bueno pues desde el gobierno de la Junta sin duda aplaudimos la celebración de esta fiesta del primer aceite una fiesta que posiciona Andújar ya lo ha dicho el alcalde la capital mundial del mejor aceite de oliva del mundo una fiesta del primer aceite que también sin duda supone la fiesta de la calidad en el aceite de oliva la fiesta de la excelencia del aceite premium y sin duda tener palabras de reconocimiento en primer lugar a la suma de esfuerzos de las administraciones para que esta fiesta del aceite sea posible reconocimiento a los agricultores por la apuesta por la calidad una causa colectiva una causa que implica a los agricultores a las cooperativas a las almazaras a las administraciones públicas y por tanto una causa en la que tenemos que seguir profundizando porque esa apuesta de los agricultores por esa calidad supone siempre innovar supone ser más competitivos conseguir y conquistar más mercados ser mucho más eficientes más sostenibles y ser mucho más rentables y en esa causa estamos también el gobierno de la Junta desplegando toda una estrategia en favor de la calidad que pasa en primer lugar por apoyar al campo jianense por apoyar al agricultor y haciéndolo de muchas formas desde vertebrar el campo jianense invirtiendo en la mejora de caminos rurales apoyando la transformación de las cooperativas apoyando la modernización de explotaciones luchando contra la sequía consiguiendo más agua regenerada para regar nuestros campos y también invirtiendo en nuevos y jóvenes agricultores que permitan el relevo generacional y también la causa de la calidad vinculada a la promoción del territorio el aceite de oliva tiene que ser el embajador de Andalucía y el embajador de Jaén y por tanto estas campañas contribuyen a ello estas campañas donde la Junta de Andalucía se implica de forma directa de aquí de Andújar nos iremos junto con la Diputación Provincial a Sabadell a Zaragoza a promocionar el aceite de oliva virgen con una financiación muy importante por parte de la Junta de Andalucía de más de 300.000 euros pero además de esa apuesta por estas campañas hemos creado la marca Gusto del Sur que supone el paraguas para todos los productos de calidad que se producen en Andalucía igualmente seguimos apoyando la calidad diferenciada a través de las denominaciones de origen la de Cazorla Segura Imáginas y la Indicación Geográfica Protegida y también lógicamente todo aquello que suponga posicionar a Jaén y a la producción de aceite en el epicentro a nivel mundial en lo que a la producción de aceite de calidad se refiere con el centro de referencia de calidad del aceite de oliva algo en el que estamos trabajando para ubicarlo en Geolib y en tercer lugar calidad asociada a la salud consumir aceite de oliva es saludable reduce el colesterol previene el cáncer previene problemas cardíacos y por tanto queremos seguir trabajando desde el gobierno de la junta en incorporar esa información a lo que supone la compra de cualquier botella de aceite para que cuando compremos aceite también estemos comprando salud el alcalde de Andújar Paco Carmona agradeció la designación de Andújar como sede de esta decimoprimera fiesta del primer aceite y en primer lugar darle la bienvenida pues al presidente de la diputación de Jaén don Francisco Reyes el delegado de la junta de Andalucía don Jesús Estrella y por supuesto al resto de compañeros que hay de la corporación y del delegado pero fundamentalmente darle la bienvenida a David David Broncano y también a Enrique nuestro chef de Canal Sur que bueno que en esta feria en este día de hoy en este sábado pues la verdad que es un gran honor para la ciudad de Andújar el que estén aquí en esta feria del primer aceite en que Andújar se sitúa podemos decir en el epicentro a nivel casi mundial de lo que es el aceite de oliva virgen extra y de nuestro primer aceite que tanto nos gusta para desayunar por la mañana pues es verdad que con su presencia con el saber estar aquí con nuestra visita ahora que van a hacer por todas estas pues la verdad que sitúa Andújar y nuestra ciudad desde el punto de vista también de lo que es la agricultura y el aceite y desde el punto de vista turístico para nosotros en Urano Nord también darle las gracias por supuesto a don Francisco Reyes a Paco Reyes por elegir en esta ocasión o por coordinar en esta ocasión la ciudad de Andújar para la feria del primer aceite y por tanto estamos muy orgullosos de que estén aquí con nosotros creo que también es una oportunidad importante para todos los agricultores y cooperativas de la ciudad de Andújar de dar un paso más un salto más en lo que es el aceite de oliva y por supuesto también a todos los apicultores que también se hace para desayunar se hace esa mezcla que hay entre lo que es el aceite de oliva y también lo que es la miel por tanto muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias David por estar espero que en el programa ese que tienes tan importante en la primera ahora por lo menos de actualidad pues nos hagan mención y nos saqueacos de esta magnífica ciudad de Andújar en otro orden de cosas fue todo un éxito la proyección del vídeo del lince en el teatro principal de Andújar que se transformó en un espacio de naturaleza y conservación con el documental Andalucía salvaje la tierra del lince ibérico la sala se llenó de emoción al presenciar este documental que muestra la riqueza de la sierra de Andújar y el esfuerzo de conservación del lince ibérico orgullo de nuestra fauna y emblema de la ciudad de Andújar les tenemos que decir que se suspendió la presentación del libro de Pablo Dutrera por temas personales del autor y lo que no se suspendió fue el seminario de estudios flamencos ha arrancado la 17ª edición de este seminario de estudios flamencos en la peña flamenca Los Romeros de Andújar que el pasado viernes acogía la apertura de este 17º seminario de estudios flamencos dedicado este año a los linajes flamencos la jornada presentada por nuestra compañera Paqui Esteban comenzó con la conferencia Casa de Manuel Torre a cargo de Francisca Mezquita Ruiz la noche culminó con la actuación de Manuel de la Tomasa Alcante acompañado por Luis Medina Altoque y Frasco del Chacón y Richard Gutiérrez a las palmas Más cosas Se celebró en la tarde del sábado el primer encuentro PIME y el 17º encuentro ADEI Este evento está organizado por la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Andújar y la Asociación de Mujeres Empresarias y Liturgitanas ADEI Subvencionado por Diputación Provincial de Jaén contó con la ponencia de Medwin cómo usar tu mentalidad para llevar tu negocio a otro nivel y hubo un cóctel de networking para estrechar lazos y generar sinergias colaborativas en el que fue premiada este año Eudubigis Castro de Bámbola y se ha reconocido a Mariluz Espósito Sánchez técnica del CADE En estos días le vamos a dar más información de estos eventos tanto del Seminario de Estudios Flamencos como del primer encuentro PYME y el 17º encuentro ADEI Nos centramos ahora en la información deportiva no pudo ser otra semana más ninguno de los equipos senior de los principales deportes de Andújar consiguió la victoria de una parte el Liturgi perdió en Baeza por tres goles a cero aunque el resultado fue contundente el partido estuvo más que igualado la primera media hora fue del equipo de Andújar pero los baezanos aprovecharon una falta directa para adelantarse en el marcador gol de Javi Muñoz en el minuto 25 de la primera parte con ese resultado se llegaría al final de los primeros 45 minutos al poco de empezar la segunda parte de nuevo como en otras ocasiones la mala suerte se alía con el equipo de Andújar y el portero nuestro portero resbala y aprovecha de nuevo Javi Muñoz para poner el 2-0 en el marcador y finalmente cuando el Liturgi estaba volcado en el área del Baeza en una contra Fran González pone el 3-0 definitivo en el marcador Antonio Pastor Roger nos cuenta cómo ha visto el partido si se hace un análisis del resultado pues malas sensaciones obviamente porque hemos perdido pero si se hace un análisis mucho más profundo teniendo en cuenta lo que se ha trabajado durante la semana hoy sí me voy no te puedo decir contento no puedo decir que contento cuando has perdido pero que sí que satisfecho con el trabajo del equipo si tú vas desde fuera un resultado de 3-0 pues parece que el equipo contrario ha sido muy superior a ti y nada más lejos de la realidad ha sido un partido muy igualado un resultado muy muy engañoso creo que la primera media hora hemos sido superiores el equipo ha presionado muy bien ha sorprendido el equipo adversario no lo ha dejado practicar su fútbol hemos presionado muy bien en salida de balón hemos hecho un trabajo en campo contrario prácticamente durante 25 30 minutos y estábamos siendo superiores y en un balón largo sin peligro se produce una falta muy muy evitable al borde del área y ahí viene el primer gol de ellos a balón parado falta directa ¿no? después hablamos en el descanso la actitud del equipo de la segunda mitad ha sido aplaudible lo hemos intentado y cuando mejor estábamos jugando y más cerca estábamos del empate se produce una vez más una jugada desgraciada y la verdad que no nos está acompañando la suerte en este tramo de temporada venimos de varios errores tanto el día del Virchek como el otro día con Bejijar y hoy una vez más pues un balón largo sin peligro se escurre nuestro portero y se queda el delantero solo y no hacen el 2 a 0 hemos aplicado una variante táctica hemos cambiado el esquema nos hemos ido con todo el ataque jugando con dos extremos dos delanteros un media punta y hemos dejado defensa de 3 y claro defensa de 3 pues podía pasar lo que ha pasado que en una de esas acciones donde ya no tiene superioridad defensiva donde hay situaciones de uno contra uno pues no han hecho el tercero en una contra repito si hace un análisis vulgar desde el resultado pues jodido pero tenemos que ser más profundos y entender que el equipo hoy si ha trabajado bien si ha hecho lo que se le ha pedido y en ese aspecto nos vamos muy satisfechos el fútbol a veces es un juego donde al final también prima la suerte y esperemos que en algún momento esto se gire y la suerte no sonríe a nosotros porque la verdad que en este tramo de competición llevamos 3-4 partidos donde no nos está sonriendo la suerte el liturgi se coloca así décimo en la tabla alejándose de los puestos altos de la clasificación después de que en las primeras jornadas llegara a estar líder de la misma vamos ahora con el baloncesto y es que el club baloncesto Andújar ha sufrido una dura derrota en Jaén contra el Jaén Fútbol Sala club baloncesto 91 a 51 40 puntos de diferencia lo peor no ha sido eso lo peor es la lesión de Loel Castrillejo que tiene rotura limpia de tibia y peroné el jugador va a ser operado y aún no se sabe el tiempo de recuperación otro revés no solo deportivo sino también anímico para el club baloncesto de nuestra ciudad que no conoce aún la victoria en esta temporada en la tercera feb esperemos la pronto recuperación de Loel y le mandamos mucho ánimo desde aquí desde esta casa desde Radio Andújar por otro lado el Andújar Fútbol Sala Senior perdió en su desplazamiento a Jaén por 4 a 2 contra el Avanza no pudo ser y el equipo de Fútbol Sala de nuestra ciudad no consigue despegar del todo en este año de regreso a la competición a nivel Senior eso sí las categorías de base han ganado todas con especial atención a la categoría infantil ya que el infantil A ganaba 13-0 al amigo Fútbol Sala equipo también de Andújar y el infantil B ganaba al Vézmez por 10 goles a 3 en cuanto a nuestra agenda de hoy les contamos que en esta semana se celebra la 31ª edición de la Semana Cultural de la Asociación Cultural Peregrinos del Alba y vamos a tener durante esta semana distintos protagonistas de ella en nuestros servicios informativos además les comentamos que hoy a las 7 de la tarde en Radio Andújar tendremos la tertulia de los lunes temas de actualidad e información dirigida por nuestro compañero Juan Parras y despedimos nuestro informativo de hoy con un trocito de la actuación de Manuel de la Tomasa en el seminario de Estudios Flamencos le dejamos con esta música un saludo y gracias por estar ahí un saludo El color minero con suelo Minero Radio Andújar, profesionales al servicio de la información Radio Andújar, profesionales al servicio de la información